Miren amigos, estamos aquí en Santiago Tangama, Andapión, la tierra de Jaimito el Cartero, que por allí salió tanto con el chespirito, y miren, vengo a esta ciudad para compartirles a toda mi comunidad que tengo aquí, y voy a enviar un saludo para Kari, la que viene ya a Pozole Tostadas, para su mamá, doña Mari, que allá está, atrás del templo también, también para mi compa, el de Las Papas, allá está, en fin, y voy a hacer un recorrido amigos, por la placita, aquí a un lado, la cual luce cerrada, debido a la etapa de la contingencia sanitaria, otra vez se extremaron un poco las medidas, y yo guardando distancia, estoy caminando, voy a dar una vuelta por toda la placita, para mostrarles que lo que hay, la plaza luce limpia, sin embargo, está sola, prácticamente, está cerrada, no permiten el acceso, y ya miren, por acá tenemos el templo de Santiago, de Santiago Apóstol, y, Santiago Apóstol, digo que sí, ¿verdad?, y ya les digo amigos, por allá del Goyetero Volador, también ya tomando, video, de aquí del templo, de toda la parte de arriba amigos, para compartirlo con ustedes, si les gustan mis contenidos, compártanlos, si alguien considera que este trabajo vale la pena, y unirse a este proyecto, allí en la pestañita del canal, apareció ya un botón que dice unirse, si alguien desea unirse como miembro del canal, puede hacerlo, se los voy a agradecer, ¿sí?, y claro, si alguien desea apoyar, pues, económicamente allí, en esa pestaña allí, hacer las diferentes opciones, ¿verdad?, ustedes sabrán amigos, se les van a agradecer, si alguien hace algún donativo para, pues para todo esto, ¿no?, para movernos, para llegarles a ustedes un entretenimiento diferente, un entretenimiento desde lo cotidiano, desde los pueblos, desde las ciudades, los recorridos, hola, buenas tardes, buenas tardes, los santojitos, miren, ay, estos tacos se ven re buenos, sí, miren, por aquí estamos, ¿están buenos?, claro que sí, se gusta probar, ahorita, déjeme, ahorita regreso, voy a calentar unas tortillitas, ándale, ¿cómo no?, ¿ahorita venimos?, sí, cómo no, gracias, y miren, estamos aquí, por la plaza de Santiago de Tangamandapio, y quiero compartirles este contenido, un saludo afectuoso ahí para, para mis copas del ayuntamiento municipal, también para la cantera, también para todos estos pueblos, buenas tardes, buenas tardes, todos estos pueblos que están llenos de tradiciones, están llenos de cultura, y que pertenecen aquí, ay, perdón, y que pertenecen aquí al municipio de Santiago de Tangamandapio, amigos, ya les digo, así que, si ustedes desean apoyarnos, se les va a agradecer, pueden ustedes ver que los negocios están la mayoría cerrados, hoy es sábado también, claro, el día de mañana, no sé si se vaya a permitir abrirlos, pero la otra semana estuvo todo cerrado, ahorita me informo si les van a permitir, aquí en este municipio, abrir los días domingos, aquí tenemos negocios de zapatería, más acá tenemos, que tenemos, que tenemos, churritos, hay churros ahí, vamos a ver cómo, cómo lo hace, ay, con permiso, buenas tardes, cómo está, ya acabó, primo, casi de salir, ¿verdad? y mire, estos son los churritos, en algunas ciudades como Toluca, los, los rellenan de cajeta, de mermelada, de leche, aquí son rellenos, estos son naturales, estos son naturales, nada más con azúcar, con un, con un cafecito, con un té, con un chocolatito, ¿verdad? eso es lo que se lleva, el chocolate, el chocolatito, sí, ahí está ya, ahí está ya el churro, fíjense, ¿sí? ahorita va, ya se está dorando, se le da vuelta, y se fríe, oye, que esté bien doradito, ¿y usted cada cuándo sale, pre, todos los días? estaba, estoy saliendo ahorita todos los días, ¿a partir de qué horas? de ahorita, como a esta hora, más o menos, hasta en la noche, el sábado, va a pegarle todo el día, oye, ¿y mañana le van a permitir abrir los negocios? no, todavía no, ¿aún no? todavía no, todavía no, todavía no han, todavía no han apichado, yo creo que no tardan, porque es ratito, sí, ¿verdad? los sabores, sí, porque el comerciante quiere trabajar fuera, esperemos que así sea, ¿verdad que sí? sí, es el día que más se vende, el domingo, claro, ya esté más fuerte, ya va para afuera, ya, ya va para afuera, a ver, ahorita voy a enseñar, ya va para afuera, meñale, meñale, meñale ahí, fríe, ¿verdad? meñale, estamos en la tierra de Jaimito el cartero, el personaje de Chespirito, ¿quién está en Gamandapio? está en Gamandapio, ahí está, aquí el churro, ya lo saben para que se ven aquí en la plaza, gracias, fríe, ándale, ahí está, te corta, uno, otro, 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 así se hace, ¿verdad? así se hace, ¿verdad? y ya cómo son las bolsitas? a 10 pesitos, a 10 pesitos, barato, 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 es sábado, está aproximadamente a las 6 de la tarde, a ver, frío, quiero ver cómo le, cómo le echas, ¿va? sí, uno, bueno, y ahora son esos otros, bueno, gracias, frío, ándale, ándale, miren, más acá tenemos pan, acá también tenemos pan, arándanos, aguacates, nopales, nopote, semitas, estas son de tribu, estas son carvazos, acá están los, las emas de tingüindín, eh, para que vengan aquí, amigos, a la plaza, sí, ¿a dónde? a tole, ¿de dónde? oh, cañitas, y, vamos a ver qué más, miren, los tacos de, me dijeron que vinieran los tacos aquí, que aquí estaban muy buenos, quién sabe, será cierto, pero sí se ve que están buenos, Rafita, gracias, Raf, ¿cómo estás? ahora, ¿cómo te la voliste? vete, vete, gallo, ¿eh? ahí está, los tacos, ahorita que, mira, tengo que guardar, sí, pues, ir a, se ven bien ricos, ándale, no, sí, no quiero perder, ah, van a hacer concursos con aquel, era, híjole, nada más que yo sí traigo hambre, Rafita, allá, en la esquina, vi unos tacos de bestem, que se ven bien buenos también, y estos son de qué, oiga, de birria, birria de res, a ver, ahorita, mientras, déjenme ver, entonces, tacos de birria de res, amigos, también, allá tenemos otro puesto de tacos, vean, gracias, aquí, de qué tiene el frío, bistec, frío, para chorizo, de aricotilla, ándale, para que se vean, a qué hora sales tú, a vender, a las cinco, todos los días, mes de los domingos, mes de los domingos, ándale, pues, para que se vengan, miren, ahí se ven los tacos, miren, chulada, aquí con el amigo, el pájaro loco, aquí con el pájaro loco, y John Travolta, ¿eh? y John Travolta, este John Travolta, ah, ese es el pájaro loco, y aquel es John Travolta, ¿y tú, tú, ¿quién eres? el charal, el charal, el charal, ah, bueno, para que se vengan, amigos, gracias, permiso, ¿qué más tenemos acá, miren, acá tenemos, tenemos, antes de ser, ¿qué es lo que tienen aquí? deben de tener un che, pues, ¿cómo estás, gallo? ¿qué dices? qué milagro, pues, esta cosa, pues, nos impide, nos abandona, pues, no, ya, ya vine, ya vine, ándale, no, ya voy a traer un traje de astronauta, ándale, sí, hombre, oye, y las guasanas, ¿qué onda, pues? siguen rolando o no, los mejores guasanas del mundo, del mundo mundial, del mundo mundial, eh, y los celotes, ¿cómo están? vamos a iniciar la temporada, en marzo, en marzo, por pausas, por temporada, oye, y, y, ¿qué días estás vendiendo aquí? ¿cómo qué? ¿qué días estás vendiendo? de lunes al sábado, domingo, los domingos descanso, los domingos, por esa cosa, para todos, es que soy testigo de Jehová, y, también, de la luz del mundo, y, de todas, bormón y todo, bormón, mazón, ¿dónde es Maric? ¿qué eres tú? no, está bien, oye, eso está muy bueno, déjame ver, ahorita, ¿dónde está su ayudante? allá viene ahorita, oh, Juanito, ¿cómo se llama? Rafita, Rafita, puede dejar el, puede dejar allá un aparato, a ver, déjelo, ah, puede dejar un aparato, órale, ahorita vengo, déjame checar, lo que más puede, perfecto, y, señora, ay, ah, usted es cari, ¿cómo estás? bien, aquí, pues yo también como tenga, pero aquí estamos ya, oye, cari, ¿qué es lo que estás vendiendo tú? lo mismo, lo mismo, pues, ¿no tienes? no, oh, y tu mamá, ¿se está vendiendo? sí, ella sí tiene tamales y amales, ¿hoy? no, oh, me dijo Rafa que quería comer atoli, ahorita vamos a ir a la atoli, ahorita tengo una tastaita, ¿eh? muy bien, déjame pasar, mostrar a los demás, ahorita vengo, ándale, ándale, y miren, vamos a continuar este recorrido aquí, por la plaza de Tangamandapio, desde aquí les envío a todos un fuerte abrazo, un cordial saludo, y aquí miren, aquí que tenemos, oh, aquí tenemos de, ¿de qué te di los tacos? al pastor, al pastor, a ver si me aprié un poquito, el paseito nomás, miren el rollito, ahí está bien bonito, para que se vengan amigos, ahora, vamos acá, tardes, estas son las papitas, las lupitas, papas a la francesa, doradas, adobadas, y salsitaco, gallo, ¿cómo estamos? ¿qué estamos? echale ganas, oye, ¿y si las hacen para freír o no? ¿no te crees? ¿ya las probaste? ¿eh? no, pero no estabas trabajando tú, las preparó tu señora, ¿ah? qué bien, qué bien, ¿y qué me puedes decir ahorita, en esta etapa tan difícil, tan crítica? la de la fregada, ¿la de la fregada? pero hay que chicali, ¿no? porque si no trabajamos, no tragamos, en la casa que se va a dar de comer, así es, cuando allá se va a llevar el presidente, no, no, bueno amigos, yo me despido con esta bonita vista, aquí, miren, los salsitacos, aquí, con las lupitas, saludos para todos, y un fuerte abrazo, amigos, ahí está, déjenme ver qué me decido, si tacos de birria, tacos de bistec, ¿de cuáles me recomiendas? everything, todo está bueno, todo, quiero comer unos tacos, bueno, gracias pues, ay, todo dejo al gay, ay, qué pasó, jeje, bueno, saludos para todos, amigos, ya lo saben, estamos aquí en Santiago, Tangamandapio, si existe Santiago, Tangamandapio, claro que sí, ahí está, ya los salimos, estamos en el cotidio, otro día, no tuve nada que cotidiane en Facebook, gracias,